Hoy vamos a ser patria comunista Gracias a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros Así se construye la patria, así se construye la revolución ciudadana Incentivar la economía es trabajar con ustedes Que además aglutinan la mayor fuerza de trabajo del país Así que nuestro compromiso es con ustedes El compromiso de seguir cercanos como lo hemos hecho De construir esas políticas necesarias Porque si algo hemos hecho la revolución ciudadana Es demostrar al país entero Que primero sabemos entender las necesidades en cada rincón de la patria Levantar a Ecuador va a ser complejo, va a ser duro No va a ser inmediato Pero antes comencemos, más rápido obtendremos los resultados Y lo vamos a hacer con cada uno de ustedes En cada rincón de la patria Ese es nuestro compromiso Un gobierno cercano a sus necesidades Vamos a ser patria con Luisa Luisa González, Presidenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!